Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo? Mis estimados IR Gamers, bienvenidos al primer y último episodio número 15 del IR Podcast, traído a ustedes el viernes 28 de diciembre de 2018. Se nos acaba el año, que raro que dudé en el año. De todas las cosas que voy a dudar, dudé en el año. Se nos acaba el 2018. Soy uno de sus anfitriones aero y me encuentro... ¿Cómo te tengo ahora? Ah, me encuentro por última vez en el año junto a Nemesis. Un placer, como siempre, estar acá. Última patita del año para el podcast. Pasó volando el 2018, la verdad. En el último podcast dijiste algo como parecido, dijiste como con el tono de última mirada. Pensé que era el último, pero miscliqué. Ah, claro. ¿Cómo va Smash? Todavía no lo termino. No, es terminaría. No, 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 pero el modo de story, claro, el World of Light no es tan largo, así que... ¿No? No sé, o sea... Yo llevo como 35 horas. Sí, pero no sé. Es que como que hay que darle la mano, pero no le he dedicado mucho tiempo esta última semana. Fue como mucho boom de las primeras semanas y después bajar. No porque el juego sea malo, sino porque fin de año siempre conlleva más obligaciones y más compromiso. Entonces es más difícil hacerse el tiempo para poder seguir jugando. Pero espero en la festividad, en esos breaks que se vienen ahora, poder al menos terminar el modo de historia y a enfocarme de lleno al competitivo. ¿Competitivo Smash? No, no, pero de lleno a aprender a jugar Smash, porque claramente no sé jugar Smash. El nuevo al menos. Eso. ¿De Pokémon ha seguido jugando? Poco. La verdad es que el año ya está bastante detenido. Estábamos esperando que cambie el formato para el próximo... O sea, en enero ya del próximo año. ¿Cuándo cambia? En enero, próximo año. ¿Enero? ¿1 o enero? No, no, como el 8 creo. Entonces ahí se vienen grandes cosas. ¿Cómo se llama ahora? ¿Moon? Moon Series. Ah, ¿viste? Estás despierto. Ah, no sé. Y al final se llama Ultra, ¿no? Muy bien. Deberías trabajar en Game Freak. Aunque no hay que ver. Tú me preguntaste Smash. Estaba jugando harto, empecé a jugar... Sigo con el contenido de un player. No me he metido ni una sola vez a jugar en línea, por ejemplo. Ah, bueno, yo tampoco. World of Light, Spirit Bird, empecé a jugarlo más. Porque quiero probar a Chrome. Me interesa Chrome como personaje de mis principales, de mis mains. Pero no lo he logrado encontrar en World of Light. No tengo idea dónde está. Entonces, mientras tanto, Spirit Bird para entrenarlo un poco. Pero bien, me he ido acostumbrando a algunas cosas del juego, creo. Yo siento. Probablemente cuando me meta online me empiezan a destruir igual. Pero bueno. Antes de comenzar el episodio, servicio de utilidad gamer. En enero nos tomamos un receso de nuestro contenido regular. A partir del 2 de enero nuestra programación habitual será interrumpida para un pequeño descanso. Pero no se preocupen, volveremos. Esto no quiere decir necesariamente que no publiquemos nada durante el mes. Pues de vez en cuando algo puede aparecer, pero no prometemos nada. O sea, no hay un calendario en el que tengamos estructurado todos los martes sale esto, todos los jueves sale esto. No. Si Nemesis quiere algún día intentar hacer un streaming de nuevo, que lo haga. Pero no hay nada prometido. Así que eso. No nos extrañen mucho en enero. ¿Y la vuelta? Aprovecho de preguntar. ¿Qué pasa? ¿Los niños en su casa? A la vuelta, bueno. Se termina la temporada. Te contamos ahora. Así que un nuevo contenido aparecerá. No, no. Pero enero en el receso, febrero no. Ah, no. De hecho, me parece... Deja ver el calendario. Ah, claro. Debería coincidir justo que el 1 de febrero volvamos con el IR Podcast. Entonces, claro. Apenas comienza febrero. En teoría. En teoría. Otro servicio utilidad gamer. El 1 de enero sale el último episodio de Te Contamos. Ya hemos enumerado ideas de Navidad, juegos soñados, cosas que nos irritan e ítems que queremos en la vida real. Ahora es el turno de contarles 33 ports que Switch necesita en su tercer año. Sí, 33. Así que no se lo pierdan. Nuevo episodio en pleno año nuevo. Qué bonito. Coincidió, me imagino. Sí, sí. No, no estaba planificado. Pero el tipo de contenido se está planificado. La fecha, claro, coincide con los martes. De hecho, muchos pensaron cuándo descansa IR Gamers porque el episodio que acaba de ocurrir fue justo el 25 de diciembre. ¿Cómo estuvo Navidad, a propósito? Piola. No, estuvo bien. ¿Sí? Ah, ya. Como siempre, ¿no? ¿Santa Claus llegó? Llegó, oye. Me ha perdido. Siempre se pierde en nuestra casa. Como es Casa Esquina, complicado. Pero llega. Bueno, un episodio del 25 de diciembre y el otro del 1 de enero. Como justo coincide. Y en el último, por favor. Si todavía no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, te agradeceríamos mucho que lo hicieras. No es ninguna obligación, pero nos caerías mucho mejor. Némesis, este episodio es diferente. Es distinto. Es distinto. ¿Por qué te preguntarás tú? ¿Por qué? Porque no vamos a tener IR en forma por primera vez. Porque no vamos a tener tampoco Game of the Week. ¿Por qué? Porque este episodio es de final de año. Ajá. Y si bien alguien podría pensar, recapitulemos el año, yo digo, qué aburrido. Mejor veamos qué se viene en el año 2019. Ok. ¿Te tinca? Ya estoy acá, así que... Bueno, este debería ser un episodio más corto, pero siempre que digo eso termina siendo más largo. No sé cómo es posible. Así que vamos directamente al núcleo. En el núcleo del día de la fecha hablaremos de que estos son los juegos, películas y series del 2019. Ese es el título del núcleo y el título del episodio. Lo que vamos a hacer, Nemesis, es ir avanzando durante el año, mes a mes, todo lo que tiene fecha. De las cosas que nos interesan, hay que decir. Si pusiéramos todo, no terminaríamos nunca. Y vamos comentando a medida que queramos decir algo más. Esta es una manera de proyectarnos de qué pasa, qué va a pasar en el 2019. Mira, déjame contarte que para comenzar el 2019, el 11 de enero, sale New Super Mario Bros. U Deluxe. Un juego que había mucho que hablar. Quizás ahora se calmaron un poco las aguas, pero fue... Por Bowsett, dices tú. Por Bowsett, fue harto boom. Así que ahí está, igual... Pero de hablar por eso, porque el juego, no sé si alguien quiere... No, no, por eso, pero... Estuvo, estuvo presente. Ahora, uno tiende a subestimar estos juegos, porque uno que está como metido en el medio, tú y yo no estamos interesados en comprarlo de nuevo. Ya lo jugué en Wii U. Pero para las masas, un Mario en 2D, en una consola exitosa como ha sido Nintendo Switch, a lo mejor le va muy bien. Yo creo que es mala fecha. Como que un juego así, yo creo que prende mucho más en esta fecha. Es verdad, como en noviembre para regalarle a los niños. Claro, como que en Navidad es una carta de... Es como un bonus. Porque claro, ahora quien te lo va a comprar, la gente... La gente que no le gustó el regalo lo devuelve y lo cambia por un Mario U. Es súper complicado el público, porque como tú bien mencionas, lo más probable es que la gran mayoría de nosotros lo haya jugado de alguna u otra forma en Wii U. Entonces nosotros no lo vamos a volver a comprar. Quizás haya alguien que sí es demasiado fanático y lo va a volver a comprar. Ok. Pero en general, el principal público yo creo es ese público que uno no lo conoce, que está comprando la Switch por primera vez, quizás quiere comprar un juego para acompañar la Switch por esta fiesta, que es una fecha donde se vende mucho. Entonces, que lata que no esté en el catálogo a la hora de yo comprar la Switch. Independiente si es para un niño o no, pero que lata que no esté en el catálogo en ese momento. Entonces siento que quizás, bueno, y con dos gigantes que han venido antes, como Pokémon y Smash, entonces no sé que también le podrá ir a este Mario en esta fecha. Yo habría esperado un poquito más. Puede ser. En todo caso, quiero decir... Oye, los perros están ladrando más que nunca. Están enojados. Es que ellos van a jugar Mario. Se escuchan unos perros de fondo. Claramente están apoyando a Mario. O están abuchando a Mario. O abuchando a Mario. Bueno, lo que quería decir, que algo que es bueno mencionar es que es un juego muy bueno, en todo caso. Yo lo completé al 100%. La versión original y el DLC que era de Luigi. New Super Luigi U. U, sí, sí, sí. Así que de todas maneras igual lo recomiendo si es que no lo han jugado. Bueno, el siguiente es un juego que yo sí espero con mucha ansia y que también ha dado mucho que hablar. ¿Cuál es? El Resident Evil 2. Remake. ¿Cuándo sale? ¿El 25 de enero? ¡Ay, hay que esperar todo el mes! Mejor. Ya, pero cuéntame la firma. ¿Te lo vas a comprar día 1? Por supuesto, día 1. ¿Sí? Sí. ¿El dinero? No, el dinero no es lo de... No, el problema. Cuando se habla de Resident Evil... Es secundario, lo de menos, ¿cierto? Así que sí, cómo no me lo vas a comprar. Si bien es un momento. Aparte, para mí es doblemente significativo porque nunca jugué Resident Evil 2 por ese motivo. Entonces, ahora es una muy buena oportunidad para mí para poder por fin jugarlo, que es el juego que me falta. Y aparte está en este formato que es un remake distinto. ¿A qué te refieres con distinto? Que no es el 100% del mismo juego remasterizado. Sí, claro. Entonces, eso... Es algo más ambicioso. Es algo más ambicioso. Que te abre las puertas. Bueno, que también la gente que ya lo ha podido jugar y probar, han hablado a largo y extenso de eso. Que te abre las puertas a un nuevo estilo de remake. Claro. Una nueva forma de hacer remake que va más allá de hacer un refrigido del mismo juego que ya jugaste. Y como cambiarle el motor gráfico y todo eso. Entonces, todo eso te hipea mucho. O sea, fan de Resident Evil, el Resident Evil que no he jugado. Más encima es un Resident Evil, es un remake distinto. Todo eso me deja con muchas ganas de poder probarlo. Y por ahí leí de que Capcom, con este esfuerzo adicional que le puso a este remake, quería sentar como prácticamente las bases de cómo debería ser un remake de aquí en adelante. Ojalá. Ojalá así sea. Porque de lujo se ve de lujo. Ajá. Y bueno, también los rumores que siempre hemos sido, al menos yo, enemigo de los podcasts. Pero esta vez los rumores hablan de que si le llega a ir bien a este Resident Evil, voy a ver otro remake. Y el más cercano sería mi amigo personal, Nemesis, remasterizado. Con esta misma escuela. Así que eso me triple hipea más. Va a ser un enero ultra hipeado. Así que yo muy feliz. Mi bolsillo no tanto, pero... ¿Cuándo crees que confirman Terreno 9 en las predicciones aquí? ¿Cuándo confirman Resident Evil 3? Yo creo que ya lo tienen medio confirmado. Yo creo que es difícil ser tan... Pero bueno, el anuncio oficial. Tan asiega en el sentido, no. Si nos va bien, sí. Si no, no. Porque igual... No, sí, sí. Pero el trailer, ¿cuándo sale? Ah, no, no sé. No, no sé. L3 o antes o después u otro año. Yo creo que antes. Pero si no, se demora mucho en L3. Ok. Para terminar el año, el 29 de enero sale Kingdom Hearts. ¿Cómo para terminar el año? O sea, el enero. Ah, para terminar el año. Sí, sí. Perdón. O sea, el enero. Ahí sí. Para terminar el enero, dije el año. Sí. Perdón. Para terminar el enero, Kingdom Hearts, 29 de enero. Que yo creo que es un juego que aero debería probar. Yo también creo, pero me pasa con Kingdom Hearts, que es como lo que me pasa con las series, con series muy largas como Breaking Bad, que no sé, veo, oh, todos dicen que es de las mejores series de la vida, pero yo veo ocho temporadas, no sé, como que es demasiado el tiempo que hay que ponerle. Y con Kingdom Hearts es lo mismo, son como, no sé cuántos juegos ya, siete juegos serán, o algo así, ni siquiera sé en qué orden jugarlo, y dónde conseguirlo. Ya, pero mira, puedes jugar este en foja cero, ¿cierto? Y de ahí va a ir para atrás. Pero se supone que la gracia es... ¿Cuántas veces no lo hay hecho aero, ah? Mega Man, por ejemplo, ¿cuántas veces no jugaste de atrás para adelante? Ya, pero no es distinto porque Kingdom Hearts es un juego que está más focalizado en la historia. Mega Man es un juego en el que te cuentan la historia al principio y al final, y no influencia lo que viene antes y después. Tú, como niño Disney, deberías jugarlo. Pero yo no soy un niño... Niño de los corazones. Niño... Niño Final Fantasy. Niño Heart. No soy un niño Heart. Soy un niño Disney. Solo Kingdom. Soy un niño... Niño Magic Kingdom. ¿Enero? Buen mes igual. ¿Ah? Buen mes igual. Buen mes. Mesazo. Luego, se viene febrero con una película. Dijimos que iban a hablar también de algunas películas y de algunas series. The Lego Movie se estrena el 8 de febrero. The Lego Movie 2. Yo, a mí me encantó la primera. Sí. ¿La pudiste ver alguna vez tú o no? Sí. ¿O la vimos juntos? Parece que la vimos juntos. La vimos juntos, con estilo libre. Porque la vimos en español, creo. No con Freestyle, que era el nombre original del personaje. Sí, yo sentí que es una película que se hizo con mucho cariño y que evocó muchas cosas como de Toy Story. Me sentí en algún momento. Lo que no quiere decir nada más que halagos. Bueno, y dio los cimientos para Batman The Movie también. Que es la mejor película de DC en los últimos años. Aunque Aquaman igual se defiende. Yo, o sea, no la he visto. Pero la crítica me dice que es buena. Lo que es un gran halago viniendo de todas las películas malas que ha tenido DC en el último tiempo. Pero Batman, o sea, Batman, ¿cómo se llama la película? The Lego Batman Movie, parece. Es una película demasiado buena. No es buena. Bueno. En fin. No estoy esperando. Seguimos el mes. Y hay como un lapso en que no pasa nada. Normalmente enero de febrero yo siento que deberían ser como más llenos de cosas. Este año hay menos cosas. De lo normal. Y nos saltamos directamente el 22 de febrero con Anthem. El nuevo juego de Bioware. Que me sorprende que tú no estás muy entusiasmado. No, el hype está por el suelo. ¿Después de qué? ¿Después de Mass Effect Andromeda? Después de Andromeda, sí. Así que, o sea, obviamente uno le tiene fe y cariño a Bioware. Eso no se puede quitar de un juego para otro. Pero ahora hay más cautela también. Y en realidad, como está Resident Evil y uno no es una fuente limitada de dinero. Y este mes ya fue complicado. Mes por medio hay que comprar, decís tú. Claro. Mis fichas van por Resident Evil y lo que venga es más. Lo tendréis que esperar. Cuando salgan alguna oferta. Exacto. En Steam. Probablemente. Seguimos avanzando en el año y ya llegamos a marzo. Febrero y julio. ¡Marzo! Febrero un mes. Es que aparte es más corto. Entonces tiene poco que ofrecer. No sé si tenga tanto que... Bueno. En marzo. El 1 de marzo se estrena How to Train Your Dragon 2. ¿Dos? Tres. Tres. Me equivoqué, perdón. Tres. Tres. Que ya se ve como adulto. Tanto el dragón como el personaje principal. Yo no vi las dos. Me quedé en la 1. Así que en realidad no la estoy esperando con tantas ansias. A mí me encanta la banda sonora de esta película. Sí, la escuchas. Es de las pocas que me logra erizar la piel. ¿En serio? En serio. Muy buena. Mira. Y bueno, las películas son entretenidas. Esto es DreamWorks, ¿no? Sí. Me parece que sí. Sí. Bien. O sea... De las buenas películas que tiene ahora. Curioso que... O sea, la han cuidado igual porque la 2 salió hace como cuatro años. Tres años. O sea, no han salido tan... No han explotado tanto como otras de su franquicia. Ya no sé en cuál vamos, pero han salido muchas películas. Bueno, y lo que yo sí estoy esperando de películas es lo que se viene cuatro... No, cinco días después. El 6 de marzo se estrena Captain Marvel. Que ya es la penúltima... Sería la última película antes de la gran finalización de las tres fases del universo cinematográfico de Marvel. Captain Marvel, además, para mí va a ser el lanzamiento de una maratón que voy a hacer. Vendo todas las películas. Porque en orden, si uno ve en orden cronológico, la primera debería ser Captain America, que ocurre en los 70. Y después Captain Marvel, ¿no? Y después Captain Marvel, que ocurre en los 90. Entonces yo quiero verla en orden. Entonces voy a ver Captain America, voy a ir al cine a ver Captain Marvel, y de ahí sigo con el resto de la maratón que culminaría con Avengers Endgame, que ya tiene un nombre. Desde la última vez que estoy comunicando. O la última vez ya estaba el nombre, bueno, no sé. El 8 de marzo, dos días después, Dale May Cry 5. Un juego que tengo pendiente es jugar la demo. Que ya está disponible, porque justo me pilló en un viaje el lanzamiento de la demo. Porque si tú te acuerdas, la razón por la que me compré DMC, que fue este juego que no a muchos les gustó, a mí me encantó, fue que jugué la demo y la pasé demasiado bien. La he repetido un par de veces, luego compré el juego, y el juego me encantó. Y ahora estoy interesado en DMC. ¿Día 1? ¿Compré día 1? ¿Aero? ¿Se moja el fotito? No lo sé. No lo sé, porque en enero yo también te voy a comprar algo. Esto es marzo, amigo. Ah, entonces es que el tiempo es suficiente. Ok. Ok. Después viene Tom Calancy, ¿no? Ajá. Tom Calancy de Division 2. Siguiendo un poco la escuela de Destiny, creo. Claro. Sacan una nueva versión de un juego. Y probablemente repare todas las mejoras de... O sea, todos los errores del... Exacto. Yo la verdad no logré enganchar con estos juegos. Ni con Destiny, ni con Tom Calancy. Y jugué los dos, Nemesis. Jugué los dos. Pero igual eran buenos. Yo siento que para la gente que de verdad disfruta de hacer comunidad y historia y campaña y lo que sea online, sí, sin duda que eran buenos juegos. En lo particular a mí, quizás a mí... Sigo siendo un poco más gamer nostálgico y en realidad me gusta un poco de este single player de los juegos, este como jugar uno no tan social media o no tan social. Sí. Y de ahí, a medida que uno esté como listo, preparado, tenga las ganas, ir a dar el siguiente paso más social. Claro. Cuando son juegos full online... Es que atentan contra el estereotipo de antaño del gamer antisocial. Sí, ese es el gamer que me gusta a mí. Este gamer nuevo, hiperconectado, ¿no? Sí, no. No, es para las nuevas generaciones, ¿cierto? Sí, no. A mí no. Después que viene, viene también en marzo, marzo o en mes. Buen mes. Buen mes. A final de marzo del 29, Dumbo, la película. Que ni siquiera he visto el tráiler. Yo tampoco. Pero se une a este... Bueno, creo que quizás va a salir más adelante, pero este... Live Action, ¿cierto? De Disney que se viene en el 2019. Hay varios. De hecho, en general, de Disney está muy cargado el 2019. A mí me sorprende. Porque siento que está como en el límite de competir consigo mismo en muchas ocasiones. Pero bueno, Dumbo. La primera película Live Action de Disney del 2019. Más no la única. Pasamos al siguiente mes y directamente al 26 de abril. Antes de eso, no hay nada confirmado que nos llame la atención. El 26 de abril, Days Gone. Esta exclusiva de Play 4. Que uno veía trailers de hordas de zombies siguiéndote. Este se ha atrasado harto. Se ha atrasado harto porque lo anunciaron hace como... Yo iría a tres años ya. Yo también. Y lo ha postergado, postergado. Un juego que parecía como estar dentro de lo completo. Y que está dentro de este saco de juegos de Sony. Que le encanta anunciar con tanto tiempo de anticipación. Y al final uno queda... Bueno, pero parece que está aprendiendo Sony al desaparecer del final de año y del E3. Wow. Sí, porque entre... Claro, entre lo último que sacó Sony, que fue Spider-Man. Porque Red Dead Night de Sony. Fue lo último, claro. Fue lo último. Claro, entre Spider-Man y esto sería la gran ventana de tiempo entre lo que ha exhibido. Y por lo general, al menos con años anteriores. No sé si este año está confirmado. Aero tiene más fresca la información. Pero la PlayStation Experience creo que se llamó. O se llama. O no sé si habrá cambiado de nombre. Claro. Lo hacían en febrero. PCX. Ajá. No sé si estará confirmada para este febrero del 2019. No, pero... Últimamente le habían estado haciendo en diciembre. Era un par de días antes de Game Awards. Pero le hicieron en febrero cuando anunciaron la PlayStation 4. Ya, perfecto. De esa me acuerdo mucho. Yo creo que por eso. Por la Play 4. Pero ya. Pero en el fondo ya fue diciembre. No lo tuvimos. Y bueno, en febrero sería como la fecha para que lo anuncien. Para, en el fondo, suplir un poco esta falta de juegos también. ¿En qué estás, Sony? Más que anunciar juegos que son reyes de esos. Es como para saber en qué está la compañía. Bueno, y Days Gone va a tener problemas. Porque el mismo día se estrena Avengers Endgame. Así que mi dinero va a estar en el cine. En este caso. Claro, la entrada, palomita, refresco, o bebida, chocolate. La otra entrada, porque no la va a ir a ver una vez. La va a ir a ver dos veces. Y va a decir que en mi caso el dinero va a estar en la entrada. La entrada. Ya tienes ahí lo que vale. De hecho probablemente tengas más dinero de lo que valga Days Gone. Así que Days Gone va a tener que... Tiene sus Days gontados. Te salió buena, te salió buena. Avengers Endgame, una película que uno puede decir. Yo la espero muchísimo. El trailer me gustó porque... ¿Lo viste? Yo lo vi. Yo veo el primer trailer de cada... Yo no quise verlo. ¿Ven, me parece? No quise verlo. No sé. Yo lo que hago es siempre ver el... En general, en cualquier película que me interesa. Y con los juegos estoy empezando a hacerlo también. Es ver el primer trailer y después no ver más. Es como para tenerlo así como de anticipación. Al menos a mí me cuesta separar estos dos Avengers. Entonces como que siento que es parte de la misma película. Entonces yo creo que por eso no la quise ver. Súper psicológico. Bueno y... Y no se me olvidó, ¿qué iba a decir? Súper psicológico. Viste el primer trailer como siempre y te sorprendió y ahí quedaste. No, no. Que en el cine, en Hollywood por lo menos, se tiene como la costumbre como media... No hablada, pero como que se sabe un poco. Que el primer trailer no trata de innovar tanto de spoilers. Y el segundo trailer es el que te muestra todo. Entonces por eso yo he adoptado ese... Hay algunas películas que en el primer trailer también revelan todo. Pero bueno. En este caso me gustó porque justamente no... No hicieron ver mucho de la trama de la película. Sino que fue más como anticipación. Un poco después de eso está confirmado para abril, pero no con una fecha exacta, la última temporada de Game of Thrones. Que va a ser más corta, ¿no? Me parece que era de siete episodios, si no me equivoco. Pero con capítulos más largos. Con capítulos más largos, sí. En series yo solo puse aquí las que están en su última temporada. Sí, hay que recalcar que acá viene un hiato de un año más o menos. O sea, de dos años en realidad porque la última salió... Sí, sí, de dos años desde que no sale Game of Thrones. Y quizás... O sea, yo no le va a ir mal, eso es estúpido. Pero Game of Thrones es de esa serie que necesita un público despierto. Necesita un público proactivo. Entonces, a todos esos fans que no son tan fanáticos, que son más de cartón, que son más oportunistas, que son más de masa, les va a costar enchufarse con la última temporada de Game of Thrones. Y yo creo que a los fans también, los que no tienen Game of Thrones como día a día, igual es complicado entre en que están, algunos nombres de personajes, etc. Igual es un universo bien complicado de mantenerse 100%... Sí. Y yo creo que por eso también recurrían tanto a matar muchos personajes. Que era una forma de mantener... Como hacer un... Renovar un poco la memoria de las personas para que pudieran mantener nueva información. Porque eran muchas informaciones las que ya tenían. Entonces, para poder ir borrando un poco, mataron a unos personajes relevantes y ahí la gente se podía olvidar de ellos y podían avanzar con más contenido. Puede ser. Ya está totalmente grabada, por lo que sé. Sí. Está lista. Sí, está lista. Que es solo cosa que salga y las promociones que hagan para publicitarla, etc. Probablemente, igual es medio ambicioso, pero uno siempre tiene las ganas de hacer estas maratones previas, la verdad. Está difícil. Yo creo que voy a tratar de hacer algo así, pero bien selectivo. Algunos capítulos de cada temporada, como para enchufarme y chao. Capítulo 9 y 10 de cada temporada. Una cosa así. 1, 9 y 10. Una cosa así. De cada temporada. Porque si no, es difícil. Igual, como bien decías tú, esta serie es larga, es complicado dedicarle tanto tiempo. Ese es el problema, más que nada. No es que uno no tenga las ganas de voluntad, a veces el tiempo es un factor súper importante. Sí, calculan. Sigo 6 temporadas antes de esto. Cada temporada con 10 episodios. Cada episodio de como una hora. Una hora, más o menos, claro. 60 horas, por lo menos. O sea, yo había hecho el cálculo hace... Hace dos años, probablemente. Que mi novia no había visto Game of Thrones. ¿Ya? Nada. Entonces yo le había dicho, pero mira, si te pones a ver desde hoy, un capítulo al día, alcanzas a verlo antes de que saque la siguiente temporada. Que eran como... No me acuerdo bien el cálculo, pero eran como 3 o 4 meses viendo Game of Thrones todos los días. Un capítulo al menos. Solo uno. Porque ya tampoco es de mucho... De consumir muchas series seguidas. Entonces era difícil que se pusiera al día cuando no consume más de dos capítulos. Entonces la opción que se me ocurrió era, bueno, veamos uno al día. De aquí, de los últimos 5 o 4 meses. No me acuerdo bien el cálculo. Pero todavía estamos a tiempo, ¿no? Diciembre, enero, febrero, marzo. Estamos como justo. Así que es tiempo de empezar a ver Game of Thrones todos los días. Un poco después de eso, ya empezamos mayo. El 10 sale Pokémon Detective Pikachu. Película que nos deja de mantener a la gente expectante, ¿no? Expectante, yo creo que es la palabra. ¿Qué es lo que vamos a ver de Detective Pikachu? ¿Será tal cual vimos en el trailer? ¿Nos sorprenderemos con otras cosas? ¿Nos aterrorizarán? ¿Más cosas? Yo le tengo mucha fe. Es más, por ahí, en un podcast que escuché en internet, vi que alguien opinaba que le parecía que este podía ser el inicio de un universo cinematográfico de Pokémon. Está loco. Entonces que dentro del mismo universo podría empezar a aparecer Ash, todas las historias que han aparecido. No sé, idiota. No sé. ¿Tú crees que es solo una? Sí. Ojalá le vaya bien, pero tampoco para que agarremos tanto vuelo. Igual... Hombre a pocafé. Sí. Dijimos que Disney iba a lanzar varias live action durante este año en mayo. O sea, ¿cuándo fue Dumbo? Dos meses antes, o sea, marzo. Justo dos meses después, el 24 de mayo, sale la película live action de Aladdin. Aladino, para los amigos. Con Will Smith, creo, en el cast, ¿no? Claro, en la... Como genio. Bien. Que no se ha visto hasta ahora... Me parece que solo se ha visto un teaser de Aladino. Por lo menos eso he visto yo. Sí, yo también. Como con la música de fondo que se escucha muy bonita. Ajá. Y es Aladino de las mejores películas de Disney. De la vida. De la vida entera. Así que... Nada, pues. Ya le tocó a la bella de este. No olvidar. Bueno, aunque... A mí me gustó mucho. Hay gente que no le gustó, pero a mí me gustó mucho. Sí. Sí, sí. Es que la bella de la bestia es un peliculazo también. Es demasiado buena. Entonces, ahí se puso una primera piedrecita de... Sí, yo creo que se tomaron... El remake de las películas de Disney en formato live action. Y es que... A mí me gusta que se tomen varias libertades. Eso pasó con la película, que hay algunas cosas bien distintas. Bueno, y a algunos no les gustó la actuación de Mawad, siempre se da la serie de otro cuento. Y a mí me gusta que tomen las libertades porque si vas a hacer una película exactamente igual, para eso veo la película original. Es verdad. Yo siento eso, por lo menos. Bueno, 14 de junio, también en el cine. Hay harto de cine este año, se me ha entretenido. Especialmente después del 2018, que me pareció que fue un año especialmente malo para ver películas en el cine. Bueno, el 14 de junio, Men in Black International. Con las notables actuaciones de... De Tessa Thompson. Thompson. Y Thor. Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. A fashion star. La dupla ganadora de Thor Ragnarok. Sí. Sí, sí, sí. Está bien. Está bien que exploren este lado más comedia característico de Men in Black. Yo creo que son dos actores calcados para los papeles y para lo que es la película. Así que, bien. La última, Men in Black, todavía tenía a Will Smith, creo, como protagonista. Y por lo que se logra entender en el trailer, que tampoco es mucho, esto vendría a ser como posterior a la... a la época de Will Smith. No, no indagado. La gente J, como le decían. Así que, no, no se sabe mucho tampoco porque el trailer en realidad, como bien dice Aero, quizás estos primeros trailers nunca dicen nada. Como tal. O sea, son puras imágenes como revueltas. y era. Así que, hasta ahí, se ha visto algo del cast, un poco de una que otra escena de acción, uno que otro chiste loco y nada más. Bueno, pero Men in Black será un canapé porque una semana después, el 20 de junio, sale Toy Story 4. Una película que muchos no sabíamos que si debía existir o no porque sentíamos que se había cerrado muy bien la trilogía con Toy Story 3. pero hay que ser francos también, cada película ha sido mejor que la anterior, una cosa muy rara. Muy difícil. En cualquier saga de películas, juegos, lo que sea. Aunque no sé, entre la 2 y la primera, hay muchos que creen que la 2 es la mejor de todas. Yo la encuentro muy buena. Sí, puede ser, pero la primera tiene escenas de culto, escenas más emblemáticas de la franquicia Toy Story. Yo de la 2 no recuerdo tantas escenas tan potentes. ¿Vos Jogurlite? ¿Vos Jogurlite? Ya, pero no tiene la señora Betsy. Puede ser. No tiene, ¿qué más tenía? No, pero la 2 también tiene la escena de You Say Tu Padre. O sea, pero eso es un chiste. Eso es un chiste que no es de ellos, es un chiste expropiado. Eso lo hace más chistoso y que con el tiempo después fue de ellos, porque compraron Star Wars. Claro, claro, entendí esa referencia. Pero tiene la señora Betsy, tiene Pizza Planeta. Pizza Planeta hasta siempre. No, pero... Ah, bueno, como el lugar, tienes razón. Tiene, eres un juguete, tiene, juega bonito Zip, tiene, ¿qué más tiene? Tiene harto más. Sí, puede ser. Una serie que a mí me interesa que tienes fijado su ultratemporada para junio, pero sin una fecha, es Homeland. Es una serie que por mucho tiempo para mí fue mi favorita. Vi hasta la cuarta temporada en que, porque en la tercera ocurre algo que cambia los hechos para siempre y como le perdió el sentido a seguir viéndola, pero ahora que sé que termina y va a terminar en ocho de temporada, quizás me quiera volver. Se las recomiendo, de verdad, Homeland, de las mejores series que he visto. en julio, 5 de julio, ya pasamos la mitad del año. Vacaciones de invierno para algunos, probablemente. Sí. O de verano para el hemisferio norte. Se viene la primera película post-Avengers de Marvel. Spider-Man Far From Home con Tom Holland y compañía, con misterio de enemigo. Un enemigo que a mí me gustaba mucho en la serie de los noventas. Era de los más misteriosos. De los más misteriosos. Como una pecera en la cabeza. ¿Estabas esperando Spider-Man o no tanto? ¿Ha ido perdiendo? Sí, no, sí. Spider-Man siempre ha tenido deber de consumir. Tengo que ir a ver la que salió ahora a propósito. La de los Spider-Verse, ¿o no? Sí, pero es que lamentablemente no está en IMAX, entonces se me quitan las ganas de ir. Es que animada, entonces... ¿Y qué tiene? No, no, pero quizás se pierda un poco en IMAX, ¿no? No sé. No creo. El mismo mes, 19 de julio, Lion King, también en versión live-action. Están como justo cada dos meses. Creo que es la última live-action, ¿no? De este 2019 cargado. Sí. Puro hitazo. Bueno, Lion King probablemente la mejor película de Disney de la historia. Y al menos esta está con la mano de la gente que hizo El Libro de la Selva. Que a mí me encantó. Lo cual le da un doble poder porque una de las cosas que más se destacó en aquella película, por supuesto, la actuación del niño porque estaba solo. Pero era eso, era el realismo que tenían todos los efectos de los animales dentro de la película que en realidad acompañaban súper bien. Entonces, de nuevo tener una película de este tipo con animales nuevamente, ¿cierto? El Rey León le da... Como dirías, te vuelve a hippiar, te hippea todo julio. Todo julio, todo julio hippiado. Una pequeña anécdota, yo a mí me gusta predecir los Oscar, ¿cierto? Los ganadores de las nominaciones. Pero normalmente eso lo hago cuando ya sé cuáles son los nominados y ahí sé qué ver y hago mi predicción. Pero con El Libro de la Selva es una de las únicas veces que me ha pasado que vi la película y dije, esta película va a dar efectos especiales. No necesito ver nada más de lo que salga en el año y la vi cuando salió. Y ganó un efecto especial. Porque así de buenos eran algo que jamás se había visto en ver animales tan reales con estos efectos. Avanzaba mucho la tecnología. No sé si espero tanto Legend King, pero no quiero hablarlo en esta oportunidad. Ok. El 27 de agosto por fin sale una de las promesas de Sony que hizo hace como cinco años atrás, Shovey 3. Y generó harto revuelo. Como casi todas las promesas de Sony que quedan ahí en el aire. Sí. Pero qué bueno. Qué bueno que al fin salga tenga fecha y todo. Así que hay mucha gente que va a estar muy pendiente de ese juego y lo está esperando desde hace muchísimo tiempo. Yo no lo he jugado así que no tengo mucho más que comentar. En los anteriores de Ombra, el 3 claramente no lo he jugado. Vuelve IT. Vuelve IT en septiembre. Qué extraño que sea en septiembre y no en octubre. El 6 de septiembre IT capítulo 2. Entonces por Halloween. Por Halloween. Normalmente se guardan todas las películas como de terror. Pero probablemente coincida en la cartelera ya más madura y en Halloween. Más madura. Sí. El 1 de noviembre. Mira, nos saltamos octubre por completo. Wonder Woman 2. Tenía un nombre. Está en 1800... 984 o una cosa así. El 27 de noviembre terminando el año Disney no quiere rendirse. No para. No stop. 27 de noviembre Frozen 2. De los años, por no decir el año más power de Disney en los últimos tiempos. Sí. Sin duda. Considerando que Disney tiene Disney, Star Wars y Marvel. Y a partir del 1 de enero se va a tener Fox. Se concreta. ¿Y qué película de Fox? No, ninguna. Ninguna. Bueno, mal. No, de hecho sí salen algunas. Sale el Dark Phoenix, sale la New Mutants. Ah, salen varias. Sí, pero no están aquí porque no lo saltaban entre estas películas. Ok. Frozen 2, debo decir que estoy preocupado. A mí me encantó la primera. De hecho, compré el Blu-ray. Porque normalmente las segundas películas de Disney son bastante malas. O sea, nadie se acuerda de Mulan 2. No. O de... No sé, como que hay dos de todo pero uno ni sabe. Cenicienta 2, Blancanieves 2. No, esa no sé, pero... No sé, hay de todos. Y como la única que se salvan tendría siendo El Rey León que a algunos le gusta... Mira, hasta por ahí. Hasta por ahí. Digo, se salva. Por ningún motivo al nivel de la primera. La banda sonora tiene una canción no más notable. Toy Story 2. Que la gente de hecho solo recuerda esa canción. Sí. Es un meme por sí sola. De una desgracia, sí. Sí. Una deshonra. Una vergüenza. Y para terminar el año, el 20 de diciembre, Star Wars Episodio 9. Después de que el Episodio 8 tuvo reacciones mezcladas que uno ya no sabe de qué se puede tratar. Sí. Sí, es raro. El Episodio 8 dejó... No sé, es una película extraña. Sí. Y además con Han Solo que si bien parece que es una película buena, digo parece porque no la he visto todavía, como que no calentó a nadie tampoco. Y fue un fracaso comercial. y la de Boba Fett se canceló. Sí. Así que por fin una de las cosas que nadie entendía era cómo vamos a cerrar esta nueva patita de Star Wars una película de Boba Fett. No va a ocurrir, tranquilo, joven pada con en tu casa. Sí. Así que eso. Y así se ve más o menos el año con fechas definidas. Ahora muchos se van a preguntar pero esto son puras películas. Bueno, esto sucede porque normalmente en la industria de las películas las fechas están definidas con años. Dos, tres años antes. Es cuáticamente preciso. Y la tienen, claro, ahí grabada en piedra. En cambio, con los juegos es más volátil, no se sabe. Y no prefieren adelantarse tanto con las fechas. Y cuando se adelantan terminan retrasando. Como Days Gone. Claro. Ok, no se sabían dos fechas. No, pero como que lo pateaban. La noticia era Days Gone no llegarán al 2017. Days Gone no llegarán al 2018. Así que te voy a ir nombrando ahora juegos que no tienen fecha del 2019. Battletoads. Uno de los anuncios que hizo Microsoft en la última conferencia de L3. Verdad. Con unos batalltores así realistas que me recuerdan como a como a las tortugas ninja de Michael Bay. Igualitos. Sí. Fire Emblem Three Houses. Eso lo esperamos con ansias. Sí, hay varios de Nintendo para este año. Si tuviera que apostar diría que es como para la segunda mitad del año, tipo septiembre, como la fecha en que lanzaron Fire Emblem Warriors. Es que ahora con Smash fuera, con Zelda fuera, Pokémon no tanto, pero Smash y Zelda fuera, y Mario entre comillas fuera, como que ya no pueden valerse de un solo título como para mantener, o sea, no mantener el bote, pero como para cargar toda su fuerza. Tienen que tener como un popurrí de juegos buenos que no son tan buenos, o sea, son buenos, pero no son tan masivos. Entonces, es de esperar que sea un año, yo creo que cargado hartos lanzamientos de Nintendo medianamente chicos. No chicos, porque los otros son muy grandes. Claro, si Zelda, Smash y Mario son títulos triple A, estos serían como los doble A. Claro, una cosa así. Como Fire Emblem, por ejemplo. Que de un tiempo a esta parte cada vez agarra más fuerza, pero ahí está. Gears 5, este es Gears of War, pero 5. Me quedé en el 3. Jump Force, Jump Force, que yo tenía entendido que era a principio de año, pero parece que me equivoqué cuando hice la averiguación. No, pero sí. No, pero sí. Yo también creo que era a principio de año. A lo mejor fallé en la fecha cuando investigué, puede que sea enero o febrero o algo así. sí. Bueno, y aprovechando Jump Force, un tema otaku que no pusiste en tu lista, es que en octubre vuelve Boku no Hero. Octubre. No. Lo que dije es que puse solo últimas temporadas. Ah, verdad, perdón. Porque si no series de ahí no... Sí, sí, perdón, en octubre. Hay que esperar harto para que vuelva. Ajá. Jump Force, a propósito, lo anunciaron hace muy poco que Deku va a estar como personaje jugable en Jump Force. Sí, hubo un trailer de modo gameplay que mostraba un gameplay bien raro. Sí, no sé si tuviste la oportunidad de ver el trailer, pero era como un personaje como customizable. Ah, no lo vi. Que interactuaba con varios personajes de otra franquicia y ahí claro, ahí se cola Trunks, Deku, me parecen uno de screenshot y varios personajes más. Entonces como que ahí se da a entender de que van a ser personajes jugables. Sí. Se da a entender. Yo debo decir que por el estilo gráfico más que nada, el estilo visual, este juego no me estaba llamando mucho, pero cuando mostraron a Kenshin y a Shisho me gustó mucho cómo se veían en este estilo. Y ahora estoy como inclinando. Sí, como que hay personajes como que les favorece y a otros no tanto. Sí, los de Bleach yo creo que también se ven más o menos favorecidos con ese tipo de juegos. Yugi, no. ¿Y qué hace Yugi? Trampas, no. Luis Mansion 3, un juego que deberían tirarlo como por octubre. Claro. Para aprovechar. Que no espero con tanta ansia yo, debo decirlo. Porque el estilo visual es como muy similar al de 3DS, pero mejor obviamente porque es Switch. yo habría esperado algo más. Un juego que sí espero mucho, que no tiene fecha, es Ori and the Will of the Wisps. La secuela de Ori and the Blind Forest. ¿Va a seguir siendo exclusivo de Microsoft y Xbox? Así es. Upa. Upachalupa. Así es. Un juego precioso. Si no lo han jugado, música espectacular, se ve espectacular, se juega espectacular. Historia espectacular. Historia espectacular. Consola. Inicio de juego de nivel de película de Pixar. Consola no tan espectacular. Animal Crossing Switch. Juegazo. Que es el juego que la Switch necesita para llegar al pináculo máximo de la historia de los videojuegos como la mejor consola nunca antes creada. No sé si tanto así, pero es uno de esos juegos que de verdad yo creo que va a aprovechar todo el potencial de la consola como corresponde. Yo creo que... Dale. Porque si bien Smash es un juegazo, a veces uno siente que pierde un poco al jugarlo quizás de modo entre comillas portátil porque la jugabilidad no es la misma, los controles son entre más o menos sensibles, más delicados. Yo creo que va a hablar por todos, que uno prefiere más la tele grande, el control de game que idealmente es un control más cómodo. Entonces ya te habla de que es una consola que quizás no funciona bien en este doble modo. Pero yo creo que Animal Crossing de todas maneras va a tener muchas funcionalidades con este doble modo y... Nah, ojalá todos los fanáticos de Animal Crossing estén conmigo en esta cruzada y no sea el único solo que diga que Animal Crossing es el juego definitivo para la consola. Sí. Yo también le tiraría como en noviembre quizás. Normalmente le tiraría como en principio de año, pero como no hay fecha todavía me tiene que quedar más de final de año. Caballito de batalla del año. Junto con Pokémon. Que es otro juego que sale... 2019. La octava generación. Probablemente la octava generación. Se sabe poco y nada, pero eso se sabe. Así que durante el año todo el hype que se puede generar, todas las teasers y cosas que nos puedan revelar. Lo que se sabe es que la va a romper en ventas. Como siempre. Sabido. Ha movido tu mirófono en varias ocasiones. Lo seguiré haciendo. Yoshi's Crafted World es otro juego de Nintendo que sale en 2019. Yoshi versión cartón. Sí. Ya tuvo la versión lana. Hay algo raro con los juegos de Yoshi que te los muestran y uno siente que están como más o menos listos y después se demoran como tres años en salir. Es raro. Es difícil hacer un nivel de solo lana. Un nivel de solo cartón. No sé. Y como que cambia harto el modelo de Yoshi y cambia. No sé. Son como indecisos los desarrolladores de Yoshi. Bueno y no sé si para cerrar pero hay que recordar que durante el año vamos a tener informaciones sobre el DLC de Smash. Claro. Que ya tenemos el primer personaje Joker de Persona 5. Que las teorías y conspiraciones y todo lo que tú quieras estar rondando internet sobre quiénes serán los otros cuatro afortunados invitados por Nintendo no por Sakurai. Yo creo que esto es inmediatamente más detenido en el 2019 porque si vea en cualquier direct o en cualquier cosa en Nintendo uno va a estar esperando personaje de Smash entre personaje de Smash y algo de Pokémon va a estar siempre hippiado siempre esperando. Aunque sea un relleno de puros juegos de 3DS y para qué siguen sacando juegos de 3DS. Ahí está. Pero claro de repente al final ¡Squatch! Nuevo personaje jugable una consola 3DS. Claro. Joker Edition. Claro. Nosotros ya no la hemos jugado. Crash Bandicoot. ¿Qué más hemos dicho? Banjo-Kazooie. Yo dije Scorpio de Mortal Kombat. Scorpio. Es que Scorpio lo escucho digo después lo digo ¡Ah! Sí. Como que tiene todo el perfil Es que si está Ryu falta. Sí, porque si está es que falta sí, de hecho falta alguien si uno empieza a decir bueno de todos los juegos de pelea pero claro Mortal Kombat y Street Fighter ¿Cómo no va a ir un nuevo Mortal Kombat? Pero The Tekken sí están representados y de Virtua Fighter también a través de Asistrophies o de ¿Cómo se llama? Robas para los Mii. Entonces igual igual. Sí, es verdad. Y juegos que podrían salir en 2019 para finalizar porque no tienen fecha de 2019 pero que podrían salir o que podríamos ver anuncios está Project Avengers un juego que yo esperaba ver noticias en los Game Awards desarrollado por Square Enix los mismos que hacen Deus Ex me parece ¿Cómo se llaman eso? No, son Crystal Dynamics no, son los mismos que hacen Tomb Raider me tinca el juego habló por ahí el desarrollador a cargo porque le preguntaron mucho por su ausencia en Game Awards y dijo que un juego como nunca antes habíamos visto que es algo que diría cualquier persona con su juego Sí, es verdad Es verdad Otro juego que podría salir que ya se anunció hace algún tiempo atrás Bayonetta 3 Que no dijo nada en los Game Awards era como costumbre de los Game Awards mostrar algo de Bayonetta esta vez, ¿no? Así que claro algo tiene que salir en alguna parte del año y Metroid Prime que hace como 3 años que nos mostró las letras Se sienta como 3 años ¿3 o 4 años quizás? No, sí Ya, 5 5 años Ha pasado poco tiempo ha pasado un año y medio No, son 3 años Un año y medio Son 3 años que nos mostraron las letras Me mostraron el espacio y las letras Y un logo bastante feo estoy seguro de que ese no es el final Fue uno que hicieron así improvisado metieron un Metroid Prime de siempre y un cuadro Ajá, perfecto Es lo que la gente necesita Listo, ya y queda Y eso se nos viene en el 2019 De nuevo un muy Disney 19 años Disney, sí En todas sus formas y colores Ajá Así que Bueno, Disney también va a lanzar su plataforma de streaming Ah, es verdad Que no sabemos si lo podremos ver Latinoamérica Ojalá que sí Por lo menos en Estados Unidos Ojalá que sí porque Netflix se va a ver bien mermada Ajá En su contenido Ojalá no O sea, por un inicio no sé de qué tanto Bueno, y eso significa que el hay varias series exclusivas que se van a lanzar en el streaming Hay una de Star Wars Hay varias Entonces eso también se suma al año Ajá Así que un año bien movido Muy, muy bueno Siempre los años impares son buenos Ese ha sido nuestro el último podcast del año IR podcast del año y podcast del año también Un buen año para IR gamers Ajá ¿Algunas palabras de cierre, despedida? No y tengan felices fiestas todos por supuesto ¿cierto? Feliz Feliz año nuevo la Navidad ya pasó Sí, es verdad Es que decir feliz año nuevo antes es como mala suerte Entonces ahí cuando Aero diga eso como que lo censura Nada que se cumplan todos sus deseos sus aspiraciones para el próximo año ¿cierto? Es muy importante Y eso en realidad Que le alcanza el presupuesto para tanta cosa Presupuesto siempre un tema un temón Así que eso en realidad pocas palabras ya lo hemos dicho todo Sí Yo me despido agradeciéndole a todos los que nos han visto regularmente en los distintos podcasts De verdad que lo estimamos mucho y se vienen muchas cosas entretenidas para el siguiente año Un IR Gamers 3.0 ya sería 4.0 a partir de febrero Así que no se lo pierdan Estimados IR Gamers Llegó la hora de despedirnos Nemesis ha sido un placer Un placer siempre es mío ¡Aero! Cuídense mucho y nos vemos ¡Gracias!